Mirad, han abierto los ojos. Ya pueden ver todo lo que pasa en el mundo. ¿Eh, pequeñajo? ¡Ay, cómo vos te das! ¿Y tú? Este es de color chocolate. Son tan bonitos. Me habéis preguntado que cómo los voy a llamar. Pero ¿sabéis qué pasa? Que no les voy a poner nombre. Porque no me los puedo quedar. Yo tengo dos. Y claro, ya quedarse con cuatro... Pues... Es un poco... Complicado. En la situación en la que me encuentro además, que no sé exactamente qué voy a hacer con mi vida, pues... Ya es complicado llevarse a dos perritos como para tener cuatro. Pero tienen que estar conmigo unos dos meses hasta que se desteten. Peque... 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 Pequeñín... Me lo comía.